No quiero llantos ni compasión Te creí cuando te hiciste llorando que por mí darías toda tu vida No pensé que me estabas camelando y eran cuentos que te ibas imaginando Pero hoy que por fin me he dado cuenta no seré el que siga tus caprichos Viviré, pero no será contigo, desperté y te juro que te olvido Con tanto rollo tienes harto, ya no me importa nada de ti Tú con tu cuento, yo con el mío, mejor dejarlo para los dos Con tanto cuento de quien te aguante, mi amor el viento se lo llevo Tú con tu rollo, yo con el mío, mejor dejarlo para los dos ¡A la compadre! ¡A gozar! Ya me cansé de tanto plantón, de tanto rollo sin tornizón No quiero llantos ni compasión, quiero alegría en el corazón Te creí cuando te hiciste llorando Que por mí darías toda tu vida No pensé que me estabas camelando Y eran cuentos que te ibas imaginando Pero hoy que por fin me he dado cuenta No seré el que siga tus caprichos Viviré, pero no será contigo, desperté y te juro que te olvido Con tanto cuento me tienes harto, ya no me importa decirte adiós Tú con tu rollo, yo con el mío, mejor dejarlo para los dos Con tanto cuento de quien te aguante, mi amor el viento se lo llevo Tú con tu rollo, yo con el mío, mejor dejarlo para los dos A la compadre ese ritmo, ahí aguantando No bailo, 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 no bailo No bailo, no bailo, no bailo, no bailo